El Tribunal Supremo Electoral, Primero Guatemala, Guatemala Visible y Jóvenes por Guatemala firmaron esta mañana una carta de entendimiento que tiene como fin coordinar los procesos y mecanismos interinstitucionales para concienciar a la población a participar en la contienda electoral del próximo año. Además, este documento busca coordinar de manera directa en el desarrollo y mejoramiento de planes a nivel nacional para promover un proceso electoral libre y transparente, coincidieron las autoridades participantes. Entre otras acciones instaron a los guatemaltecos a informarse y emitir el sufragio universal. Mario Ismael Aguilar, residente del TSE, dijo que es de consideración la firma de esta carta que promueve la democracia y la interinstitucionalidad, la formación ciudadana y promueve la transparencia con herramientas tecnológicas para invitar a la población joven a votar. El Tribunal Electoral promoverá el ejercicio libre de los derechos políticos, un proceso de reconocimiento transparente y campañas de concientización para promover el empanamiento. Mientras que primero Guatemala, jóvenes por Guatemala, Guatemala visible, apoyar el tribunal se puede monitorear a efecto de coordinar con otras instituciones de los diferentes sectores para cumplir con el objetivo antes de la semana. Por la parte de la sociedad civil, se tiene planificado la creación de un sitio web por medio de la plataforma Crimen Stopper y la página www.dupista.gt, la cual busca promover la cultura de la denuncia ciudadana para promover el voto. Haciendo un llamado a todos los ciudadanos guatemaltecos a que denuncien cualquier anomalía que puedan observar a su alrededor. Sabemos que muchas veces el alcance de las instituciones se queda corto, pero los ojos de los millones de guatemaltecos pueden estar al tanto y pueden ayudar a contribuir a disminuir todos los delitos electorales que puedan conllevar el próximo proceso electoral. De tal cuenta, el magistrado presidente del TSE se comprometió con atender las denuncias que se reciban por medio del sitio web antes mencionado, el cual será dirigido por las entidades sociales participantes, quienes emitirán las denuncias al tribunal y tomar las decisiones correspondientes. Para TSE a TV Informo, Noé Pérez.